Hola soy Dan La Vara, yo soy Nao Uniguan y bienvenidos a Nadaiguan. Hoy nos hemos desplazado a las inmediaciones de Big Man Santa María del Águila. Bueno vamos a hacer un homenaje a una serie que los más jóvenes no la conoceréis, pero los que seáis de nuestra edad un poquito más mayores vais a reconocerlo enseguida. Es una serie que se llamaba Manos a la Obra. Muy aconsejable y muy divertida y muy sana. Una serie que trataba de dos albañiles y su vivencia, su experiencia y todo eso. Así que vamos a pintar a los dos personajes principales y le haremos un fondo ahí con las ñapas que yo hacía. Ya estamos terminando de dar la primera mano con pintura plástica. Como veis pues este muro va a chupar muchísima pintura porque no se ha pintado nunca. Es un error, las paredes hay que pintarlas o cédérnoslas a nosotros para que las pintemos. Sí, porque el sol castiga todos los materiales, hasta el cemento y los ladrillos. Luego se ven las paredes desconchadas y hechas pedazos. Bueno pues vamos a bocetar los dos personajes principales que van a ser Manolo y Benito, los protagonistas de Manos a la Obra y después le daremos otra mano de pintura por fuera. Ya tenemos los bocetos hechos. Aquí tenemos a Benito, las letras de grafitti con forma de ladrillo ahí mal ponido y Manolo. Vamos a hacer las dos imágenes de estos dos actores que la verdad hay muy pocas imágenes porque es una serie muy antigua y tenemos muy pocas imágenes con muy poca información visual. Vamos a intentar sacarlo nosotros. Vamos a ver cómo queda. Vamos a darle caña. Vale, estamos un poquito saturados de cara porque ya llevamos unos cuantos, bueno, un buen rato dándole caña a las caras. Así que vamos a empezar con el fondo, todavía no podréis verlo, pero pone nada, por nada igual. Iba a ser como ladrillos mal puestos y eso porque ellos eran unos chapuceros. Pero no, coño. ¿Eh? Eran buenos, coño. A veces no, claro. A veces no, bueno. No es que no eran buenas, es que hacían la mezcla sin agua. Eso sí, verdad, no habéis venido a un pelito. Bueno, vamos a darle. ¿Veis cómo van saliendo los ladrillos con todo el volumen? ¿Cómo trabajamos esto? Pues lo que habéis visto en el vídeo a cámara rápida, le damos una base de color a todos los ladrillos y luego con diferentes tonos vamos mezclando. Y sí, dándole luz y sombra, creando el aspecto de 3D o de volumen. Rollo model pastel. Ya están levantando el muro con dos pedazos de arbañiles. Tienen los ladrillos puestos, ahora vamos a meter un poquito de mezcla para que aguantes. Veis los ladrillos, rollo model pastel, rollo cartoon. Ahora para meter la mezcla iré metiendo con la junta un poquito de cemento para que salieran dos negros y dos grises. Ya tenemos listo el mural con la temática de construcción de manos a la obra. Así que vamos a mano a la obra. Pero antes de ello, tenéis que suscribiros al canal, activar la campanita, darle un like y déjalo un comentario aquí abajo. ¿Qué te parece, Manoli Benito? Y comparte, ¿no? Sí, comparte la saco, comparte todo lo que pueda. Y buscad la serie, buscad la serie, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!